Los niveles de pobreza en Nicaragua han retrocedido una década, según una encuesta de hogares elaborada por la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global. Según el documento, en 2019 el 44.4% de los nicaragüenses vivía en condiciones de pobreza general, es decir, tenía un consumo inferior a los 28.336 Córdobas al año por persona, mientras que el 8.9% estaba en pobreza extrema. El 2019 fue el segundo año de recesión económica, con una caída del PIB del menos 3.9%, lo que se manifestó en la pérdida de centenares de miles de empleos, decenas de miles de afiliados al INSS, el cierre de empresas y la caída del consumo. La crisis económica es resultado de la crisis sociopolítica que detonó como reacción a la masacre perpetrada por el régimen de Daniel Ortega, en contra de los ciudadanos que reclamaban justicia, democracia y elecciones libres después de abril de 2018. Los datos de FIDEC de 2019 son similares a los de 2010, cuando el nivel de pobreza general era del 44.5%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA demandó la liberación de 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen por participar o apoyar las protestas sociales de 2018. En un informe sobre la situación de los derechos humanos de los presos políticos, la CIDH reveló que al menos 1.614 personas fueron detenidas arbitrariamente, desde el 18 de abril de 2018 hasta el pasado 31 de mayo. El informe resaltó que el régimen encarceló a más de 200 adolescentes durante los primeros días de las protestas. Los menores de edad fueron torturados y estuvieron detenidos varios días en prisiones de adultos. Este fin de semana, la policía reció el asedio contra excarcelados, líderes opositores, familiares de presos políticos y víctimas de la represión, y les impuso un régimen de caza por cárcel por las vías de hecho. El despliegue policial impuso un cerco en las casas de Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional, Carlos Pavón, padre del joven asesinado Richard Pavón, Ivania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Karen Lacayo, hermana del preso político Eduard Lacayo, entre otros, y les impiden salir de su domicilio. No tiene sangre usted, no le voy a decir que le matarán a su hijo y después lo tengan así, dígame. El Ministerio Público acusó al opositor Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, de 21 años, de cometer el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de tres agentes de la policía de Wiwili, en Ginotega. Los Montenegro son una reconocida familia de opositores al régimen, lo que les ha valido para ser víctimas de una persecución policial y paramilitar. Cuatro de ellos han sido ejecutados y uno ha sido condenado a 10 años de cárcel. Un grupo de damnificados de la comarca Huontabar, afectados por los huracanes Iota y Eta, fueron sacados de la Universidad Caribeña Bicú porque ésta retomaría sus clases. La activista caribeña Juana Bilbano subrayó que los expulsados fueron principalmente mujeres y niños, ya que los hombres habían regresado a sus tierras. De acuerdo con la vicepresidenta Rosario Murillo, unas 133 familias, equivalente a 663 personas, continúan albergadas en colegios y casas particulares en el municipio de Bilgui. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, negó que ese organismo regional tenga un acuerdo con el gobierno nicaragüense para la compra de vacunas contra la COVID-19. El ministro de Hacienda nicaragüense, Iván Acosta, afirmó a medios oficialistas que el gobierno tenía a disposición 107 millones de dólares para adquirir la vacuna, dinero que supuestamente provendría del BESIE y el Banco Interamericano de Desarrollo. La coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo. La decisión se tomó luego que las autoridades del PLC se aliaran con los diputados del Frente Sandinista para quitar la diputación a María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes opositores interpusieron un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros, porque a su juicio atenta contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Según los opositores, la legislación viola al menos 17 artículos de la Constitución de Nicaragua y cuatro numerales, por lo que solicitan que la ley sea derogada parcialmente en sus artículos 1 y 3. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos demandó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos de 39 periodistas independientes. La ONG Internacional detalló que los comunicadores han sido víctimas de agresiones, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, robo y destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de sus bienes. Los afectados han sido directores y periodistas de Radio Darío, Confidencial y Esta Semana, 100% Noticias y Radio La Costeñísima.